¡Bravo! ¡Toma Lino! ¡No lai, no lai, no! 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 He pasado por nuestro amor el que te ha cansado de mí yo te pedí de perdón perdón si alguna vez te ofendí si te faltas de mi idea vas a saber lo que duelo no encontrarás quien te quiera tanto como no te quiero ¡No lai, no lai, no! ¡No lai, no lai, no! ¡No lai, no lai, no! ¡No juegues con mi amor, mi amor, mi amor! ¡No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo! ¡No juegues tú conmigo, 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 conmigo! ¡No juegues tú! ¡No juegues tú conmigo, 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 conmigo! Que yo la pena me mata, él sabe que no eres mía. Al que te yo conozco, te vienes feliz y mía, yo. Mi corazón irás a donde el tuyo, pero el tuyo. ¡Oh! 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 ¡ Mi amor, mi amor, no puedes tú conmigo, 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 mira que esos gitanos gitanitos buenos, mira que esos gitanos gitanitos buenos.